entonces vemos que desde desde esta caída cierto volumen fue negociado en esa parte alta en ese high volume no como ya comentamos para nosotros hay volumen son zona de equilibrio son zonas que actuarán como imanes vale porque si previamente ha habido un cierto consenso entre compradores y vendedores que han estado muy cómodos operando en esa zona entendemos que el futuro se actuará completamente igual vale por eso que lo tratamos como como zona de imanes y son zonas de objetivo voy a hacer una pequeña puntualización porque creo que todavía no lo hemos comentado con respeto con respecto a los los volúmenos los volúmenos son zonas de muy baja de muy bajo volumen muy en donde donde ni compradores ni vendedores están a gusto comercializando y son zonas entendemos de rechazo vale low volume no zonas de bajo volumen zonas de rechazo ahora bien este rechazo lo puede lo podemos visualizar el precio lo puede desarrollar de dos maneras hay dos maneras en el que el precio puede interactuar con esas zonas de rechazo o bien desarrolla estos movimientos fluidos para atravesarlo rápidamente vale o bien desarrolla algún algún tipo de giro como podría ser ese por ejemplo vale zona de rechazo en caso de que el precio la encare van a pasar dos cosas o se va a ir directamente porque el precio no va a querer cotizar en esta zona porque previamente ha sido una zona donde ni compradores ni vendedores han estado a gusto por lo que sea vale y aquí queda reflejada muy bien como ha sucedido esa ese ese pase de todas de todos esos niveles de cotización el precio los compradores no estaban a gusto ahí entendían que a lo mejor estaba demasiado caro como para comprar atraviesa como un cuchillo vale y segunda segunda posibilidad que es que al interactuar con esa zona de rechazo realmente actúa como un rechazo y provoque un giro del precio vale pero son los dos tips que tenemos que tener en cuenta a la hora de de encarar de analizar este este elemento de volume profile por un lado los high volume nods que actúan como imanes vale son perfectamente válidos para establecimientos de objetivos y por otro lado como digo las zonas de bajo volumen que van a actuar como rechazo pero el rechazo se puede representar de dos maneras por un lado que pasen como un cuchillo mantequilla del tirón y por otro lado que genere un giro prácticamente inmediato vale